Ya esta huevo Soy retroexcavadora Caterpillar re presente Cuando le pasen a tu hermana Nooo, se rajo Mientras le pasen a tu hermana esta todo bien Yaaa Es pedofilo Es pedofilo Oye, oye Hola cabros un nuevo tutorial de pan con huevo Como hacer 360 Como hacer 180 Manzanal Para empezar a hacer 180 O para captar más o menos el giro Es mejor así Estar en un piso plano Y es despacito Es un piso plano Porque parece un plano inclinado Mira, mira, mira Pero... En plano A piso Y... Ir despacito Despacito Y... Ir acostumbrándose a girar grados Unos cuantos grados Todos los días Con apertura práctica Es como tomar desayuno Cada día ir como tratando de girarse un poco más Porque al principio Cuesta cocinar como todo el puesto Para poder girarse Cuesta aprender a levantar A levantar adelante Y levantar la cola al mismo tiempo O no sé Algunos lo hacen con las piernas como rectas Y... La rueda es chula con el piso Y se caen Y se van de espalda Se van de nada Entonces... Lo más conveniente Estar todos los días Así despacito Practicando... Un poco los grados Y ahí... Cada día Mientras más lo practican Se están dando cuenta Que quieren girar Tomás La idea es girar y quedar Un 380 Después... Después pueden practicar el fake Y hacerle más velocidad Pero la idea es que apretan a hacer el giro primero Así... Despacio Y después cuando ya tengan parqueado el giro Y parquear la devolvida así A velocidad media Pueden hacerlo más rápido Ya en plano En alguna tirada No sé... O sea... Así... Después cuando lo tengan más parqueado Cuando tengan parqueado el giro El fake y la devolvida ¿Están haciendo un tutorial De cómo jugar marihuana? Sí... ¡Espócalo! ¡Es un pelado! Esquica Es pura práctica Porque al principio Es como el truco que más cuesta parte del buni Porque... Uno no está acostumbrado a girar así... De la forma que se tira Porque primero se levanta delante Y después se levanta la cola Y lo mejor Cuando empiezan a no obsticar No se tira No sé cuando vayan recto Traten como de robar un poco de grado Así como... Doblarse un poco Y girarse Porque si lo hacen Cuando van así recto Les va a costar mucho más En cambio Si roban un poco de grado Van a poder girarse Más cómodos Y les va a costar menos No giren así Porque si... Doblan mucho Se pueden prender así Con las dos ruedas juntas Pero después Algunos se quedan pegados De esa forma Y hacen las dos ruedas Entonces después Si lo quieren hacer más alto Encogerse No van a poder Porque están acostumbrados Haciendo así Levantándola todo el mismo tiempo Así que... Sí Y... Sí Lo más... Recomendable Es hacerlo... Con el bully Que es levantando adelante Y después atrás Luego ven un poco de grado No ven un poco de grado No ven un poco antes de tirar Y ya darle estirando Al principio cuesta Pero después ya... Hay mil pases Y eso Pura... Pura plástica ¿No? Ahora siguen Siguiendo la bike Ya... Bueno... La 60 Básicamente La misma... El mismo gesto Que el 180 Pero... Con más fuerza a la salida Ya... Es la misma... Es... Es... La misma toma de grado Como para girar y todo Pero hay que ponerle un poquito más de fuerza Ya que... Hay que... Girar con los hombros Y... Con la cabeza obviamente Para... Para siempre estar como... Atentos A donde... A donde querís terminar girando Girarse... Como mirando para atrás Mirando la rueda atrás El 360 Eh... Es un truco... Simple Que... Tienen que practicarlo Es simplemente practicar ese truco Es aprender el 180 Y después empezar a... A pasar el 180 Pivoteando de a poquito Y va a empezar a servirse solo Después... Para encogerle la cola al 360 Que es algo super importante igual Yo creo Eh... Como... Cuando uno va en el 180 Con la... Mismas fuerza del 360 Uno tiene que encoger la cola O sea... Como... Como... Escoger las piernas Vendría siendo Para poder levantar el... El giro Y que sea un poco más alto Si... Uno tiene... Una pirámide O un parque cerca De casa Es más fácil así como de quarter O en una subida En... En... Una subida A prueba A prueba A prueba A prueba A prueba Van despacito Las velocidades Como ustedes quieran Entonces se giran La diferencia es que caen de fake De ahí tienen que... Es mucho más fluido La de vuelta Es mucho más fluido Y... Si son KC Si son KC Van a tener que pelear Al tiro para otra vez Como si son Freakonters Caen al tiro para otra vez Tienen que devolverlo Igual sirve Igual sirve Pero... Es como cuartel Es ahí En los 180 Si les cuesta mucho hacerlo a piso Ven... Van a un quarter O una subida Con un pleno inclinado así Listo Y... Se giran Así Le dicen aéreo Aéreo Si... Se giran desde... Eh... Cuesta menos peso en la piso Que ahí después por último Están sacando más fuerza Que sea la piso Pero no tiramos Y eso... Ahora siempre te destopla el alto de 180 Si... De 60 Pero... Le haya servido Y le haya ocultado Y... Pónganle puera el último Porque... Estos son los giros principales Con los tímites No tienen que partir De... Es puro práctica Si no... No va a salir Si... Si... Pero que... Pero que... ¿Para que te estén? Jajajaja ¿Para que te estés? Prué que te estés en serio Pero... Si... Unas peladas de canchil Unas peladas de canchil No... Jajajaja Ya chau Chao cabros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!